¡CORTE DRACULA! ¡CORTE DRACULA! ¡CORTE DRACULA! ¡CORTE DRACULA! ¡CORTE DRACULA! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! Osasu, atate los cordones, te vas a tropezar. No hay que ser, vamos a dar un poco de show, porque hoy estoy como para exponerles, exponerles un poco el palo y empanarlos, corte Drácula. Aminito, venías a exponer el palo y resultó que te lo comiste todo. ¿Qué onda? Por los cuernos viniste de toro? Imaginate, que yo estoy tranquilo los de tono, le gano y me duermo una siesta, le que esto toro. ¿Querés hacer show? Andate pa'l teatro, porque cabrón, yo vengo bien a atarme los zapatos, y a vos te rastro, yo no soy rapero, raperazo, vos medio menos, mazo mazo. Ah, ya, vos te dormís una siesta mientras rapeás, a mí me suelen escuchar más, ¿entendés? Me pones la vara alta, pero nunca la pisás. Guau, macho, hay algo que yo no entiendo, de tomar la siesta yo duermo en la habitación del tiempo y giles como vos, por más que pase un día siguen durmiendo, así en el momento, solo muestro que mi propio testalento. Eh, yo no duermo, sueño, grande, no en pequeño, por eso vengo a rapearle el seño, veniste con la de gremio, no me atomicé, yo me como orejas, Suárez, ¿cuál hacés? Ah, yo no sueño, directamente lo estoy cumpliendo, si, si tengo los cuernos del toro, tranquilo, no es solo el rojo al que voy corriendo, por eso tranquilo les digo, vos dormiste mucho tiempo, estás perdiendo años. Benito, entro tomando un dairico y fumando un porro cítrico, no pito la vara, la salto el deck deportista olímpico. ¡Oh! 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 Y esta gente viene a escuchar hip hop, no estúpidos, tirando algo que no es improvisación. Ah, no le hagas perder el tiempo a esta gente que tiene mucha presión. Guacho, me teniste cuenta, sos un pajero, no sos el toro por los cuernos ni por correr el rojo, sos el toro por querer sacrificar un torero, por más que la vida o muerte te agarre nacer de nuevo. ¿Y cuál es el problema? Pará, creo que te está matando un poquito la ansiedad. ¡Oh! 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 Tiene que saber esperar, que paciencia todo va a llegar. Y a vos te falta atención, por eso se anotó solo, quería destacar. ¡La única forma, tu fórmula es resolver tu fórmula y decirte que está mal! ¡Por eso mismo mi tamaño es tan mal! Hermano, sin saber contar los patrones, ni clasic, que están bajo presión, obvio, vinieron a ver al Titanic. Imaginate, vos hablas de fierro, pero... ¡Mmm! ¡Plastic! Cuando rapeas son una mierda, cuando rapeas son una mierda, no veo el titán y mi banco nunca es tan quiebra. Busco mi manera, yo le doy palos solamente para que aprendan. Ey, vos le das palos para que aprendan, pero te sorprendes solamente con los que éste se enseñan. ¿Entendés? Sos demasiado... demasiado nervioso para que aprendan. Pacho, el que puede, puede, si tu banco no está en quiebra, no soy solo el lobo de Wall Street, yo soy Agnilz. Tengo una, atrápame si puedes. Y tengo dos mariposas que vuelan por mis redes. Ey, tranquilo que vengo a enseñarte. Free, no te quiero atrapar, quiero liberarte. Eso es diferente, a mí me une el arte. Acá si se tiene un pampa, todo se comparte. Y éste te hace, te quiebra. Vos sos el barco, soy el iceberg, te dice verga. Pero bueno, yo que éste te recuerda a tus mariposas si puedes enervar. Bonito, quedate chito, estamos en Boca y hoy juega. Barco solo, vos sos un marco, marco, marco polo. Por la cabeza que tiene el mismo, vos sos loro, última. En las tres sentadas hicimos como diez. Después dice que yo soy el loco después. Igualmente está bien, la suelo romper. Como siempre te sueño por ley, chequea mi game. ¡Diez!